Nuestra compañía BT Manufacturing nos dedicamos a la fabricación de piezas maquinadas, piezas de alta precisión. Trabajamos con bajo volumen, alta mezcla y con medio y mediano volumen. La compañía tenemos 11 años de haberse fundado. Éramos 4 personas al inicio de la compañía, ahorita somos alrededor de 150 personas. Comenzamos trabajando para una compañía muy importante en Estados Unidos. Nos pedía fabricaciones muy específicas, muy especiales y fue de la manera que empezamos, trabajando con piezas de alta precisión. Estos años han sido de gran reto, pero lo principal es que hemos venido trabajando con una visión muy diferente a la de un taller típico en Monterrey. Nuestra visión ha sido de trabajar y generar una empresa, que la visión es hacer una empresa a nivel global, trabajando para proveedores en el extranjero, proveedores en la sanidad. Tenemos planes de expansión aquí, planes de expansión en Estados Unidos.